Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que sólo pueden ser vividos en un país. Perú. Un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida que también alimenta el alma. O cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en tu corazón. Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza, esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú, el país más rico del mundo.